Sí, presidente de la Comisión Vecinal, nosotros ya hacía un tiempo que veníamos reclamando un mega operativo para tratar de limpiar un poco los lugares más complicados que tenemos acá en el barrio. Y bueno, acá dejarlo totalmente de diépara porque son recreaciones de los chicos. Porque acá funciona una escuelita de fútbol, de deporte. De deporte, vienen casi alrededor de 100 chicos, entre chico y chica también, porque hay una escuelita también de chica de fútbol. Y bueno, hay que dejarlo lo más lindo posible, tanto la canchita como el barrio. Es un lindo barrio, pero bueno, cuando aparece la maleza, aparecen otros problemas. Sí, totalmente, principalmente ahora, que realmente la maleza es impresionante como se crece. Y bueno, tuvimos acá una conversación con el señor Ayala Almada para que venga con la cuadrilla de la unidad penal a venir a hacernos el aguante, es como quien dice, para tratar de dejar todo limpio el barrio totalmente. Muy bien, ha quedado muy lindo al menos esta parte. ¿Cómo se van organizando con el trabajo y de qué manera se realiza el trabajo en conjunto con la unidad penal? El trabajo, primero, buenos días a todos. El trabajo se realiza en forma conjunta, es un convenio que tenemos a través de la Municipalidad, del Servicio Penitenciario, y vamos viendo las zonas. O sea, nosotros salimos a la tarde y vemos dónde hay, o como hubo que nos llamó por teléfono, nos ubicó, vinimos, vimos el trabajo que había que hacer. Nos llevó dos días acá, o hicimos descacharrización, un poco de descacharrización en lo que es la zona periférica del barrio, hicimos desmalezamiento, nos queda una poda acá, que hay acá a la vuelta nada más, y ya terminamos el barrio. Y vamos viendo, vamos viendo, donde se necesita están, y si nos ubican, nos va a ir por ahí los vecinos, nosotros vamos, no tenemos ningún tipo de problemas. Y siempre destacando el trabajo del Servicio Penitenciario de los Chicos, que es impecable en todo aspecto, en todo aspecto, desde la limpieza hasta la forma del trato. La verdad que estamos muy conformes, y espero que ellos también tengan conformes con nosotros. Gracias. 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 Gracias.